materia vista, materia vista de los gametos no, dije cromosomas sexuales jiji por eso que hay que es como cuando leen las pruebas llegan y leen, uno dice marquen lo incorrecto y marquen lo correcto pasa, ¿no es cierto? no sé si yo hablo de cromosomas sexuales ¿en qué estoy hablando? ¿qué me puede decir? ¿de X e Y o no? ya, ¿y por qué se llaman así X e Y? ¿cuál es la función de ellos? ¿cuál es la función de los cromosomas sexuales? ¿determinar el sexo? determinan el sexo, pero sean seguras la palabra lo dice cromosomas sexuales, determinan el el sexo, o también se le llama heterocromosoma ¿y quién eran los autosomas? también materia vista a ver, ¿quién eran los autosomas? ¿eran todos los demás po? ¿o no? ya, pero frase completa todos los demás ¿qué po? todos los demás sin vergüenza sin vergüenza ¿sofe? dígame ¿cualquier cromosoma que no incluya a los sexuales? exactamente ¿vale de moral? sí ya, la valer moral todos aquellos cromosomas que no son cromosomas sexuales que determinan otras características esos son los autosomas entonces nosotros ya los vimos incluso sin saber más vimos que en alguna genealogía ¿no es cierto? aparecían por ejemplo un rasgo que se daba solo por ejemplo en los hombres entonces cuando se da solo en los hombres es que esos genes ¿no es cierto? están ligados ¿no es cierto? a cromosomas sexuales ¿ya? en cambio cuando aparecen por ejemplo enfermedades o algún rasgo que se da en hombres o mujeres es que ese gen está ubicado en un autosoma ¿listo? ¿está claro? preguntas ya y aquí nos vamos a ir a una herencia que se llama herencia dominante autosómica ya entonces algunas características de esta herencia dominante y luego vamos a ver miren ahí ahí hay una un pedigrino ¿cierto? que es que me representa un ejemplo de herencia dominante autosómica o herencia autosómica dominante lo mismo me gusta ya entonces características particularidades distintivas de este tipo de herencia la característica la característica se expresa tanto en homocigoto dominante como en heterocigoto ¿ya? después se hereda de forma continua de generación en generación ¿ya? o sea forma continua de generación en generación es que va a aparecer en todas las generaciones y se expresa en ambos sexos en una proporción similar es autosómica por lo tanto va a aparecer en ambos sexos ¿ya? después cada ascendiente que expresa la característica proviene de un progenitor que también la expresa bueno entonces eso significa lo que se está corroborando la continua de generación en generación ¿ya? y luego dice los individuos homocigoto dominante heredan la característica a toda su descendencia ¿no es cierto? ya observemos una genealogía que mostraría eso herencia autosómica dominante ya observemos ya si voy a la primera generación ¿qué me puede decir lo que demuestra esto? ya el que está pintado ¿qué representaba el que estaba pintado? el que tiene el rasgo el que tiene el rasgo ya ¿qué me dice algo acerca de información de la primera generación? ya pues ¿qué me dicen de la primera generación? ¿que la mujer tiene el rasgo? exactamente ¿no es cierto? a ver ya y en este ejemplo me están dando inclusive sería heterociboto me están dando el genotipo ya me están dando el genotipo de los padres entonces supongamos que es una enfermedad entonces esta persona tiene la enfermedad y el no tenerla significa el individuo es el rasgo el no tenerla es recesivo ¿ya? homocigoto recesivo ¿ya? luego ¿qué me dicen en la segunda generación? ¿qué me puede decir? ¿los tres hijos tienen el rasgo o la enfermedad? ¿los tres hijos? ¿cuántos hijos? dos de sus tres hijos ah dos de sus tres hijos exactamente estos son los hijos cuidado porque esto ¿quiénes son? las parejas las parejas ¿no es cierto? ya las parejas ya entonces los tres tuvo esta pareja tuvo tres hijos que equivalen a la segunda generación y de esos tres hijos dos tienen la enfermedad ¿ya? el rasgo ya el rasgo y son heterocigotos en ambos casos ¿ya? listo después tercera generación en la primera pareja dos tienen el rasgo y en la otra todos lo tienen ya ahora fíjense ustedes que aquí se repite lo mismo que se repitió acá ¿eso es por la presencia de los autorecesivos? exactamente tiene que ver con los recesivos se da exactamente lo mismo se repite patrones patrones de herencia ¿ya? y luego en el otro caso en la tercera generación ¿todos tienen el rasgo ahí? todos ¿y por qué todos lo tienen? porque en la pareja la mamá y el papá tenían el rasgo la mamá y el papá tienen el rasgo pero aquí hay dos posibilidades en cuanto a la mamá ya nosotros sabemos que el padre es heterocigoto pero la mamá puede ser homocigoto o dominante o heterocigoto en cualquiera de los dos casos ¿no es cierto? va a transmitir genes y eso va a significar que todos los hijos salieron con con el rasgo aparte que ese rasgo bueno por eso se llama herencia autosómica dominante ¿ya? ahora y aquí se cumple bueno lo que decía anteriormente las características se expresan tanto en homocigotos dominantes como en heterocigotos segundo sería de forma continua de generación en generación y se expresa en ambos sexos en una proporción similar se da en esta generación se da en esta se da en esta forma continua ¿ya? después cada descendiente que expresa la característica proviene de un progenitor que también la expresa este progenitor que está expresando tiene hijo lo mismo progenitor que lo expresa tiene hijo que lo expresa progenitor que lo expresa tiene hijo que lo expresa ¿ya? bueno y aquí hay un análisis ¿no es cierto? de más o menos como el que hemos hecho nosotros ¿ya? dice el individuo de la generación uno el uno de la generación uno es un hombre genotipo ¿cómo se llama ese genotipo? homocigoto recesivo homocigoto recesivo y el individuo dos individuo dos heterocigoto mujer ya dos mujer ¿no es cierto? y de genotipo bebé heterocigoto ¿ya? una de sus hijas individuo tres no expresa la característica por ende su genotipo es ese entonces claro yo incluso aquí podría suprimir esa ponerla de pregunta y decir ¿cuál será el genotipo? ¿te da cuenta? ya puedo poner eso tal cual pero sin poner el genotipo y ustedes lo tendrían que determinar ¿ya? bueno luego ¿no es cierto? los hijos dos dos y cuatro expresan la característica lo que habíamos visto estos deben ser heterocigotos pues su padre es ojo pues su padre es homocigoto recesivo entonces ellos son heterocigotos ¿ya? si este ahora aunque este fuera homocigoto dominante estos serían estos serían serían recesivos no serían heterocigotos heterocigotos no serían homocigotos no pueden ser homocigotos ¿por qué no pueden ser homocigotos para este carácter? ¿por el papá? porque el papá es es homocigoto recesivo ya bueno ya sí después a ver no 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 bueno bueno y aquí las preguntas dicen no es posible determinar con exactitud el genotipo del individuo 2-5 este este ¿por qué? ¿pueden ser las dos opciones? ¿porque las dos opciones darían el mismo resultado? las dos exactamente van a dar lo mismo por el hecho de que este es heterocigoto si fuese eso sería diferente ¿ya? bueno y después dice los descendientes 3-1 S y 3-3 que expresaban la característica son heterocigotos ¿por qué cree que en ese caso se puede afirmar su genotipo? se repite el patrón de acá lo que decíamos delante ¿por el cruzamiento de los padres? sí por los genotipos de los padres los genotipos de los padres ya pues no y si fuese insisto si fuese heterocigoto la misma cuestión pero si fuese heterocigoto todos serían o acá los individuos perdón 3-4 3-5 y 3-6 que también expresan la característica puede ser homocigoto o bien heterocigoto ¿ya? preguntas ¿se entendió la idea? sí se entendió ya estamos aplicando estamos aplicando lo que aprendimos ¿no es cierto? que aprendimos antes y ahora nos vamos a patrón ahora de herencia autosómico recesivo o recesivo autosómico de las dos formas y aquí nos está mostrando aquí vamos a ir de atrás para adelante ¿ya? vamos a ver ¿no es cierto? después vamos a ver una genealogía específicamente ¿ya? bueno veamos entonces aquí las características de la herencia autosómica recesiva en este caso un gen mutado por lo tanto es una enfermedad ¿ya? entonces en este caso padre portador madre portador si ambos son portadores vamos a tener una descendencia ¿ya? donde un 25% de los hijos no va a estar afectado un 50% de los hijos van a ser portadores y un 25% de los hijos va a estar afectado ¿ya? eso es lo que muestra lo que muestra ¿no es cierto? esta información ahora particularidades distintivas de este tipo de herencia la característica solo se expresa en estado homocigoto herencia recesiva autosómica o autosómica recesiva ¿ya? solamente tiene que estar en estado homocigoto porque además es un carácter recesivo ahora puede estar ausente en varias generaciones incluso si uno de los progenitores la expresa ¿ya? inclusive ahora las personas que expresan la característica pueden provenir de padres que no expresan el fenotipo o sea que son si no expresan el fenotipo ¿cuál sería el genotipo? recesivo ¿ah? ¿perdón? ¿rocesivo? no pues si es recesivo lo expresa fíjate en esto atrás esta esta es portadora es el genotipo es portadora es portadora pero no está afectado por lo tanto ¿qué puedo decir yo a esta? ¿cuál sería el genotipo de esto? ¿homocigoto? podría ser homocigoto si fuera homocigoto ¿es esa posibilidad o esa? heterocigoto heterocigoto ¿cómo? heterocigoto son heterocigoto ¿ya? entonces lo que yo preguntaba aquí dice las personas que expresan las características pueden provenir de padres que no expresan el fenotipo por lo tanto y eso es lo que ahí me quedé si no expresan el fenotipo ¿cuál sería su genotipo? ¿cuál sería si no expresan el fenotipo? si los padres no tienen el rasgo pero los hijos sí ¿qué significa? que son portadores y son heterocigotos heterocigotos pero si eso es lo que está mostrando el mono anterior pues chiquilla eso supongamos que dos individuos se cruzan ¿no es cierto? tuvieron hijos si esto fuera una genealogía ¿ya? entonces tuvieron cuatro hijos de los hijos uno no se ve afectado ¿ya? dos son portadores y uno se ve afectado ¿ya? ahora en este caso supongamos que tuvieron un puro hijo y ese hijo se ve afectado pero ellos no tienen el fenotipo ¿qué significa que son heterocigotos? eso es lo que estaba diciendo eso es lo que está diciendo lo que está diciendo acá puede provenir de padres que no expresan el fenotipo eso me está mostrando este en el caso de que llegara a aparecer tiene un 25% de posibilidad de aparecer proviene de padres que no expresan el ¿no es cierto? la característica y son heterocigotos ya y tanto hombres como mujeres pueden expresar el fenotipo en una proporción similar y es herencia autosómica no es ligada al sexo ya y aquí el mismo bonito lo mismo de antes pero ¿qué cosa no tiene? aquí no hay porcentaje ni nada entonces ahí está está el individuo que puede padecer ¿no es cierto? el rasgo estos son no se ve afectado porque no tiene el gen mutado ¿ya? y estos son los portadores no es lo mismo de antes pero de otra forma y ahora tatatatán miren aquí este es un ejemplo de pedigrí sobre una característica recesiva autosómica entonces la idea es que usted ¿no es cierto? pueda hacer el decirme más menos acá este es el ¿no es cierto? el individuo que tiene la tiene la enfermedad pensemos en la enfermedad por lo tanto yo podría aquí colocar su genotipo esa es la idea que yo coloque los posibles genotipos ¿ya? ¿cuántos hijos tuvieron esta pareja? dos 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 ¿no es cierto? ¿y ahí qué me pueden decir de los hijos? que no tienen la enfermedad que no tienen la enfermedad ya entonces dice ahora en este caso este tubo no tiene ninguno de los dos la enfermedad y uno la tiene ¿entonces el genotipo de la mamá sería heterosigoto? a ver ya me desordené vamos acá yo aquí puedo decir al tiro ¿cuál es el genotipo de uno de los padres? uno homocigoto el papá es homocigoto recesivo recesivo ¿cómo que el papá? ese es el papá la mamá sería homocigoto la mamá o sea yo puedo poner yo puedo poner una genealogía puedo poner poner y no poner en otra los genotipos y hacer preguntas sobre esto entonces verdadero y falso incluso basándose en la genealogía bla 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 indique cuáles aseveraciones son verdaderas y cuáles falsas justifique la falsa ¿ya? en este caso verdadero o falso el genotipo de la madre es homocigoto recesivo verdadero o falso verdadero verdadero porque aquí aquí para que aparezca el rasgo aquí para que aparezca el rasgo tiene que ser homocigoto recesivo tiene que ser por lo tanto aquí también o sea si yo le quiero asignar letras a este rasgo este va a ser a minúscula ¿no es cierto? a minúscula y el rasgo de no tener la enfermedad si es una enfermedad a mayúscula ya entonces este es a minúscula a minúscula este también el cuento es que ya tengo que determinar este otro ¿ya? ahora este ¿cuál es el genotipo de este? a ver ¿qué posibilidad de genotipo tendría este? heterocigoto y homocigoto dominante son dos posibilidades heterocigoto u homocigoto ¿no es cierto? dominante homocigoto dominante ¿cuál de los dos es? homocigoto o heterocigoto homocigoto dominante homocigoto ya si fuera homocigoto dominante si fuera homocigoto dominante ya veamos ¿podría pasar esto? sí ¿podría llegar a pasar esto si fuera homocigoto dominante? ¿cuál es más factible que sea homocigoto dominante o heterocigoto? ahí tendríamos que hacer y probar hacerlo los cruzamientos ya así que de tarea les va a quedar que ustedes hagan intenten hacer esto los posibles genotipos de los individuos de esta genealogía que me representa ¿no es cierto? es un ejemplo de característica ¿no es cierto? autosómica recesiva ¿listo? ya ¿qué estudiamos hoy día? ¿está preguntando? sí porque ustedes yo siempre pongo acá lo que estudiamos ahora son ustedes las que me van a tener que decir lo que estudiamos ¿qué estudiamos hoy? porque estamos conectar ¿no es cierto? lo que nosotros vemos ya ¿qué más? desmenucemos un poquito ¿qué más? la herencia dominante eso de los cromosomas y la herencia autosómica dominante ya y herencia autosómica recesiva ¿qué más? recordamos algunas cosas ¿qué recordamos? lo de los cromosomas sexuales y la autosoma y la autosoma y también recordamos ¿no es cierto? que lo que era una genealogía para que servía también y vimos por qué digamos por qué sirven ¿no es cierto? en la transmisión de las herencias en las personas y ahí hay unas preguntas que no me alcanzan a responder las responden ustedes luego ¿ya? y eso sería la clase de hoy bueno díganme yo creo que han ido aprendiendo o sea yo creo que han ido aprendiendo ¿ah? porque ahora han estado han estado aplicando díganme que si puede retroceder que no alcance a sacarle foto a las preguntas a las preguntas oh ya en dos segundos por favor en dos segundos dos segundos ah ahí está ya gracias ya ¿listo niños? eso sería la clase de hoy ¿ya? nos vemos estudien si tienen preguntas me pueden preguntar ustedes ya saben ¿listo? que estén bien gracias chau 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 chau